muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer el repaso mensual de los juegos que van a venir en este caso en agosto en agosto van a venir muchísimos juegos pero yo creo que sólo voy a dejar 89 principales que son básicamente los que casi que yo creo que voy a traer al canal no creo que vaya a traer ninguno más y quizás alguno lo quite pero os voy a dejar ahora con los más destacados para mí los que son de jugar indudablemente o de manera inevitable y bueno que espero que os guste espero que os ayude a decidiros a elegir a mirar bien cuál os gusta os interesa o a conocer alguno si no conocíais y espero que os guste el vídeo nos vemos en los próximos vídeos y si os gusta que le deis a la que comparte que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal empezamos el día 4 de agosto con hard west 2 una aventura en la que una banda sobrenatural persigue a un misterioso tren fantasma por el corazón más oscuro del oeste americano y sólo saldrá para pc por ahora en este juego táctico por turnos el salvaje oeste nunca es lo que parece así que engaña a trampas y derrota tus enemigos con las mejores armas back what's yours hard west 2 arrives on steam on august 4th wishlisted now el 9 de agosto llega a true point campus un nuevo juego de los creadores de true point hospital que fue el heredero espiritual del mítico den hospital y en esta ocasión nos pondrá al frente de la gestión de un campus universitario para que construyamos sus instalaciones y demos forma a la vida de los estudiantes tanto a nivel docente buscando una educación de máxima calidad como en lo que respeta a su diversión y necesidades afectivas el juego saldrá para todas las plataformas destacadas y estará de salida en el xbox game pass el mismo 9 de agosto tendremos también tienes ya un arduo rpg de acción con un combate rápido y un complejo sistema de plagas como armas en un reino donde la muerte campa sus anchas y el que tendréis que jugar con un misterioso personaje llamado corbus saldrá en pc playstation y xbox y aquí lo tendréis el canal porque es una maravilla de team 17 y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego se lanzará en todas las plataformas destacadas. Y tengo el presentimiento, y me encantaría que a última hora anunciaran que entra en el Xbox Game Pass. Así que toca esperar y seguirlo de cerca que solo quedan 10 días. También el día 11 de agosto tenemos Rumbleverse, un nuevo Battle Royale de peleas gratuito desarrollado por Iron Galaxy y publicado por Epis Game Publishing. El juego contará con pases de temporadas, partidas clasificatorias, y estará en todas las plataformas destacadas con Crossplay. Este juego pinta muy divertido y entretenido. Os dejaré por aquí arriba un gameplay por si queréis verlo completo. Necesitamos el para nuestro start-up. Es un empire criminal. El 23 de agosto llegará para mí el destacado del verano, Stein Row. Stein Row es un videojuego de acción-aventura desarrollado por Volition Incs y publicado por THQ. El juego tiene un gran parecido con la exitosa serie The Grand Theft Auto, por el modo de juego libre. El juego se lanzará en todas las plataformas destacadas, salvo Nintendo Switch. Y aquí por supuesto también lo tendréis en el canal. El juego se lanzará en todas las plataformas destacadas, salvo Nintendo Switch. El mismo 23 de agosto tenemos Midnight Fight Express, un juego de pelea 3 desde gran intensidad que transporta al jugador al apogeo del cine de acción y los videojuegos de los 80. El título se desarrolló en su mayoría por Jacob Winnell y publicado por Humble Game. Se lanzará en todas las plataformas destacadas, quizás en un juego algo menos conocido y aquí en el canal también lo vamos a traer. Esto no es un desafío para el fainthearted, donde los 20 mejores drivers del mundo vienen juntos para tomar en algunos de los circuitos más históricos del mundo. Para terminar el mes de agosto, el 25 llega Fórmula 1 Manager 2022, un juego oficial de simulación de gestión de carreras de los campeonatos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 de 2022. Desarrollado y publicado por Frontier Development, es el primero de la entrega en la serie Fórmula 1 y el primer juego de gestión con licencia desde Fórmula 1 Manager de EA Sport. El lanzamiento se llevará a cabo en todas las plataformas destacadas, salvo en Nintendo Switch. El lanzamiento se llevará a cabo en todas las plataformas destacadas, salvo en la serie Fórmula 2 y el primer juego de gestión con licencia desde Fórmula 1.